Hola hinchas de CoroColo. Hoy vamos a hablar del gran partido contra Cerro Porteño y de la preocupante lesión de nuestro querido Maximiliano Falcón, porque habló de eso. Fue un partido muy disputado, pero logramos la victoria gracias al gol de Lucas Cepeda, comenzando con el pie derecho nuestro camino en la Copa Libertadores. Con esta victoria, sumamos tres valiosos puntos y nos mantenemos en la cima del grupo A. Pero antes de seguir, no dejes de suscribirte al canal y darle like al vídeo para no perderte ninguna novedad del cacique. Tras el partido, Maximiliano Falcón compartió sus impresiones. Destacó la importancia de ganar como lo hicimos, reconociendo que hay que hacer ajustes de acuerdo a lo que nos pide Almirón. Motivadoramente, esta victoria nos da un impulso, pero el camino aún es arduo. Ahora nuestra próxima parada es Brasil, donde nos enfrentaremos al Fluminense en busca de otro gran resultado. Sobre la lesión que lo sacó del partido, Falcón explicó que fue un golpe en la parte blanda del pie, algo que espera no sea grave. Elogió al entrenador Jorge Almirón, reconociendo su pasión y compromiso con el equipo. Ahora que se acerca el próximo partido contra el Fluminense, Falcón reveló uno de sus sueños, jugar en el Maracaná. Para él, este estadio tiene una mística y una historia únicas, y poder pisarlo sería una realización increíble. Aunque no pueda estar en el campo, estará apoyando a sus compañeros y confiando en la capacidad del equipo para enfrentarse a un rival tan fuerte como el Fluminense. Por eso, hinchas de Colo-Colo, unámonos una vez más y mostremos todo nuestro apoyo al equipo. Nuestros jugadores están decididos a luchar hasta el final y traer a casa otra victoria. Colo-Colo está más fuerte que nunca y listo para enfrentar cualquier desafío que se le presente. ¿Qué te parece la noticia? Esperemos que se recupere rápidamente y pueda volver al equipo en los próximos partidos. Ahora comenta abajo con tu opinión sobre todo esto, y sigue atento aquí en el canal para no perderte nada de Colo-Colo, así que deja tu like y suscríbete a nuestro canal. Gracias. Gracias.